Básicamente es lo que se ve en las imágenes que grabasteis. Yo salía, había dejado el coche en el parque de Escalduna, subía las escaleras y de repente oía a unas mujeres tirar al ladrón, una persona que salía corriendo y otro hombre detrás de él. Automáticamente salía detrás de esta persona. Oye, estás en forma, ¿eh? Porque la carrera y el sprint es bueno y además sin calentar ni nada. Bueno, yo creo que en las imágenes parecen más de lo que es, ¿eh? Algo de deporte hacemos, sí. Además, yo pertenezco a la UBR, a la unidad de visión hacia el respeto y salimos a entrenar un poquito. Pues sí, pues sí, porque precisamente decíamos eso, que para mí no era una actuación espectacular y se le está dando un bombo terrible. Todo el tema de las redes sociales, la velocidad a la que funcionan, todo eso sí me ha aprendido mucho. ¿Cuándo tuviste tu constancia de que esto se había vuelto viral? Claro, tú luego, pues oye, seguirías con tu vida, estabas ahí un día libre, hasta que supongo que alguien te iría llamando, te irían diciendo, oye, mira, 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 esto lo que ha pasado. Sí, venía en el coche ya desde Bilbao y recibí una llamada, oye, estas redes sociales han salido en un foro en Facebook, no sé si es Bilbao, capital del mundo o algo así, y ahí me di cuenta y luego fue, vamos, fue creciendo esto en cascada, vamos, exponencialmente. Espechoso de haberse portado mal, vamos a decir. Y luego al de cinco minutos, por decirlo de alguna manera, está otra vez en la calle, ¿cómo lo lleváis? Pues te puedes imaginar, si el ciudadano lo lleva un poco mal, imagínate el que tiene que poner la cara ahí delante y estar presente en esta actuación, realizar un trabajo, un esfuerzo, a través de tensiones que luego ves que tú según bajas al garaje sales con el coche patrulla del garaje de los juzgados y él ha salido por la principal antes que tú, pues eso yo sí que noto que en ciertos compañeros pues ya hay un nivel de malestar. Ahora ya tienes experiencia, ¿eh? Ahora ya para la próxima ya más fácil. Ya vamos maquillados y con zapatillas de correr, por si acaso. Sí, 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 algo así. Muchas gracias y muy amables, por favor.